Empresarios de Granada afiliados a la Cámara Nacional de Turismo sostuvieron el lunes una acalorada reunión en la que exigieron a la alcaldesa Julia Mena y al jefe departamental de la policía Alejandro Ruiz que cumplieran con el mandato constitucional y garantizaran la seguridad de sus negocios. Y para conversar sobre la exigencia de los empresarios está con nosotros Xiomara Díaz, empresaria de Granada y propietaria del restaurante Garden Café. Muchas gracias Xiomara por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá, gracias. Contanos un poco el ambiente que se ha vivido en Granada en estas dos, tres semanas, ya casi cuatro semanas de manifestaciones en todo el país y cómo los ha afectado a ustedes. Sí, bueno, primero que todo, gracias, verdad. Quiero aclarar que yo estoy aquí en representación propia como empresaria y no en representación de la Cámara. Pero sí, el ambiente en Granada no hemos tenido muertos, gracias a Dios, pero sí ha afectado gravemente. Hay una situación de miedo y de terror que se ha plantado del 18 y del 19 que ha afectado la paz de la ciudad. Siendo una ciudad pequeña, lo sentí en carne propia todos los días. Hemos tenido casos de vandalismo. Ahorita han confirmado cuatro empresas, ¿verdad? Y también han habido amenazas de incendio, han quemado camiones muy cerca de patrimonio histórico sin haber recibido la atención de la policía en la colaboración con los bomberos, ya que ellos por leyes internacionales no pueden asistir a incendios si no es con el acompañamiento de la policía. A nivel de industria turística te podrás imaginar, el caos y la violencia y todas las violaciones a los derechos humanos que han existido no dan lugar a una industria. Ahora, cuando decís vandalismo te referís a que ha habido comercios saqueados en la ciudad. Han habido comercios saqueados y han habido atentados de saqueo que porque no han podido o porque otros empresarios han salido a la defensa no se han dado. Pero hay videos en cantidad de negocios en los que han llegado a patear las puertas tratando de abrir. Incluso en hoteles donde hay turistas adentro, personas hospedadas y han habido amenazas de ingresar a esos lugares. Ahora, del gobierno la posición oficial sí ha reconocido este tipo de saqueos, pero está culpando a la gente que se ha venido manifestando pacíficamente en Nicaragua. ¿Cuál es la posición de ustedes respecto a esta posición oficial? Sí, para nosotros es bastante claro. O sea, nosotros somos empresarios, no tenemos ninguna posición política y definitivamente en nuestros ojos ha estado de que los saqueos no se dan por las personas que marchan en el día. Yo he estado en las marchas, como lo comenté ayer en la reunión. Hemos estado un sinnúmero de personas, ciudadanos, que estamos exigiendo la justicia para los hechos que se han dado, ¿verdad?, de manera pacífica. Definitivamente la gente que marcha de día no es los que andan vandalizando de noche. Vos sos propietaria de Garden Café, un local ya bastante conocido en Granada. ¿Cómo te ha afectado? ¿Cómo está afectando esta situación tu negocio? Sí, definitivamente mi negocio y el de todos, me atrevo a decir el de todo el país, ha sido sumamente afectado. Nosotros ahorita, la semana pasada medimos y estábamos a un 30, 40% de menos, ¿verdad?, de ventas. Los hoteles están, a la semana pasada estaban al 80% de pérdidas y esta semana eso está cambiando mucho. Hay hoteles que ya no tienen ocupación, cero ocupación. Y pues es normal, dada la situación de violencia que ha existido y de impunidad. Ahora, ¿cuál es la situación en el caso de los turistas? Ustedes han podido hablar con los turistas que todavía están en Granada, ellos tienen miedo, pretenden salir del país, terminar con sus vacaciones. Sí, la mayoría de las personas que viven situaciones, ¿verdad?, de estas, deciden irse, marcharse antes de tiempo. Muchos también de las personas que se han mudado a Nicaragua están decidiendo regresar a sus países. Son muy pocos los que se quedan y los que se arriesgan y esto cada día va perdiendo aún más su razón. Cada día está cancelando más gente porque no hay seguridad. No hay seguridad ni para los nicaragüenses ni menos que lo haya para los turistas. ¿Se han podido contabilizar las pérdidas que han tenido a nivel de sector en Granada? A nivel de sector, no. A nivel nacional, pues hay cifras, ¿verdad?, que se están estipulando para los próximos meses. Pero nosotros ya estamos tomando estrategias para los próximos tres meses. Las cancelaciones en la industria turística se ven antes de tiempo. Entonces, ya nosotros sabemos que los próximos meses van a ser sumamente duros. Lo cual afecta no solo al empresario. Y vale recalcar aquí que la industria turística no está compuesta por grandes empresarios. Hay algunos grandes empresarios que son muy pocos, ¿verdad? En todo el país y en Granada especialmente. En Granada somos medianos y pequeños que hemos empezado con poca inversión. Y estamos afectando no solamente al empresario, sino a todos sus colaboradores y, asimismo, a todos los proveedores de la cadena turística, que son sumamente complejos. Nosotros compramos de la gente del mercado, nosotros compramos de todas las tiendas que proveen a los hoteles, a los restaurantes, cada empresa con todo su personal, todas las familias. Garden Café por sí solo contrata a 35 personas y eso afecta a más de 100 cabezas de familia. Adicionalmente tenemos 60 artesanos que venden en nuestra tienda. Entonces, en un negocio estás viendo cuántas familias afectadas, cuántas personas afectadas, ¿verdad? ¿Crees que si esta situación se mantiene, este sentimiento de inseguridad que hay en Granada, se puede traducir, por ejemplo, en un aumento en las cifras de desempleo en la ciudad? Absolutamente. Ya ahorita se contabilizan unas 400 pérdidas de empleo, eso es muchísimo. Y si no es desempleo completo es que han pasado a la informalidad, ¿verdad? Que los contratan casualmente cuando los necesitan. Entonces, definitivamente esto va en aumento. Hay ya una visión a recortar ahí porque es lo más caro para las empresas. Ahora, ustedes en un momento vieron ayer esta reunión con la alcaldesa y también con un representante de la policía de Granada. Después de esta discusión bastante tensa que nosotros vimos, hubo un momento también en que la alcaldesa se alteró cuando ustedes le hacían sus exigencias y sus demandas, ¿a qué acuerdos concretos llegaron? Sí, el primer acuerdo que se llegó es que debe de haber libertad de expresión y no puede ser reprimida. Las marchas pacíficas deben de ser respetadas porque se está exigiendo algo justo. Y lo otro es garantizar la seguridad de la vida, de la propiedad privada, libre circulación, este tipo de acuerdos, ¿verdad? Que garantizan el orden en la ciudad siempre con la capacidad de podernos pronunciar y de poder protestar en paz. Además, adicionalmente se habló mucho de la represalia, ¿verdad? Muchos de los empresarios, muchas de las personas que han marchado ya han sido señaladas por andar en marcha, ya han sido señaladas por estar apoyando X o Y. Entonces, eso es algo que a nosotros nos preocupa muchísimo. El miedo a la represalia no debe de existir en un país donde se dice que hay democracia. Ahora, ¿qué voluntad política vieron ustedes de la alcaldesa para cumplir esos acuerdos? Bueno, pues tenemos que creer que hay voluntad, ¿no? De otra forma, pues no estaríamos solicitando todos estos acuerdos. Hoy tenemos una reunión en la que vamos a seguir platicando sobre el tema. Adicionalmente, te puedo mencionar que la noche de ayer no hubo vandalismo, hubo bastante paz en la ciudad. Hoy tenemos una marcha, entonces, pues... Ahora, ¿hay una situación en la que la empresa privada, las principales cámaras del país, que aglutinan a miles de empresarios, han decidido sentarse a dialogar tanto con el gobierno como otros sectores de la sociedad? La iglesia es la mediadora en este diálogo. Ustedes, como empresarios del sector turístico de Granada, que generan empleo, que generan riqueza, ¿cuál es la posición que tienen frente a este diálogo? Bueno, yo creo que nosotros estamos alineados con la justicia, con los derechos humanos. Sí necesitamos, creo que como país se resuelvan todas estas muertes que aún están impunes, ¿verdad? Y, por otro lado, nosotros, Granada no es una isla. Ningún destino turístico es una isla en Nicaragua, de hecho, Nicaragua no es una isla. Entonces, mientras no se esclarezca toda esta parte nacional, nosotros no podemos tener una industria turística. Eso para nosotros está muy claro. Los acuerdos a los que llegamos ayer se basan en la realidad muy particular de Granada. Una, que tiene una industria turística muy fuerte y, por lo tanto, tenemos no solamente que protegernos como nacionales, tenemos muchos extranjeros, tenemos una realidad bien particular, ¿verdad? Por otro lado, tenemos un patrimonio histórico, arquitectónico, no solo nacional, sino a nivel latinoamericano muy importante. Granada es la ciudad más antigua del continente en tierra firme. Entonces, no podemos perder el norte y echar a perder un patrimonio tan importante durante estos procesos. Tenemos que seguir en esta lucha, pero sí necesitamos cierto orden y garantizar que el patrimonio y que la vida humana se proteja. Porque ya ha habido incendios que se han desatado de forma accidental justo en el centro de la ciudad. Es decir, si la situación empeora, ustedes temen que se puedan desatar hechos más violentos que no tengan que ver con un accidente como lo que pasó justo casi frente a tu negocio. Exactamente. También nos dimos cuenta con ese accidente eléctrico que hubo, ¿verdad? Que tenemos una fuerza de bomberos sumamente débil. Por un lado, habían hidrantes secos que no pudieron acceder al agua, no tenían herramientas necesarias. Y por otro lado, en otras ocasiones, cuando han quemado vehículos, pues la policía no ha prestado la atención necesaria a los bomberos, que por leyes internacionales no pueden asistir a un incendio si no tienen el acompañamiento y el resguardo de la policía. Y pues ellos no han recibido respuesta en el caso de ese vehículo que quemaron justamente frente a un hotel, con turistas dentro, personas durmiendo dentro, personal que trabaja ahí. Entonces, es sumamente delicado. Vos decías que en el caso de los hoteles, las reservas han caído en un 80%, están apenas en un 20% de su capacidad. En tu caso, con Garden Café, has tenido una rebaja en la venta de un 30% a 40%. ¿Por cuánto tiempo más pueden aguantar los pequeños y los medianos empresarios turísticos de Granada? Sí, yo creo que de manera generalizada, las empresas ya están algunas pudiendo subsidiar ahorita planillas, porque ahorita ninguna empresa está generando ganancias. Todas las empresas que todavía están manteniendo su personal lo están haciendo, inyectando, subsidiando. Esto, te puedo decir que un 95% de las empresas no lo pueden aguantar por mucho más tiempo. Cada empresa tiene su plan de contingencia financiero distinto. En nuestro caso, pues tenemos la capacidad y el compromiso, además de mantener a nuestros empleados lo más seguro posible. Pero yo te puedo decir que si esto no se resuelve a lo inmediato, pues van a haber despidos masivos, masivos incluso cierres de empresas. Y a esto me refiero no con las marchas pacíficas, no con las protestas y no con la exigencia de que se hagan justicia, sino con que no lleguemos a esos procesos de justicia. Los turistas son personas que normalmente, especialmente los que vienen a Latinoamérica y a Nicaragua, son personas que leen muchísimo. Y están sumamente informados sobre los procesos de derechos humanos, procesos de justicia. Y nadie va a querer apoyar una industria turística de un país donde no hay respeto a los derechos humanos. Durante años se ha venido formando una imagen de Nicaragua como un país abierto, pacífico, que no tiene los problemas de violencia que existen, por ejemplo, en Guatemala, El Salvador, Honduras, con una riqueza de paisajes, de ciudades, de cultura. ¿Crees que lo que ha ocurrido en estas tres semanas ha afectado duramente ese gran trabajo que ustedes como sector han hecho para vender Nicaragua al mundo? Absolutamente. Justamente en este mes se publicó en Condenaste España un artículo en el que habla de Nicaragua como uno de los países más seguros. Otra de las marcas que hemos visto mucho este año es la de la sostenibilidad para Nicaragua. Eso no es una realidad ya. La sostenibilidad en un país donde no hay procesos de justicia no es una realidad. Donde no se protege el medio ambiente es una realidad. Entonces ya no nos podemos vender con eso. Definitivamente recuperarse, o sea, quedamos como mentirosos realmente ahorita ante la industria, ante los mayoristas en ferias, porque no hay seguridad ahorita. Muchas gracias, Semana, por estar con nosotros y explicarnos el panorama que están viviendo ustedes como empresarios del sector turístico en Granada. Gracias. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.